La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, a mi me da mucho gusto tener en nuestro programa de esta noche al registrador nacional, al doctor Juan Carlos Galindo. La registraduría nacional tiene una monumental importancia en la vida institucional colombiana y particularmente en estos momentos. Bienvenido, doctor Galindo. Muchas gracias, Juan, por la invitación y qué grato estar acá en este escenario de conversación tan agradable. El gusto es para mí y con seguridad para nuestros televidentes. Va completando su primer semestre en este segundo periodo que usted tiene en la registraduría. Ya lo completamos, vamos ya por los siete meses. El tiempo corre muy rápidamente. Se pasa rápido el tiempo. Usted ha tenido un paso muy exitoso por la registraduría por allá en el 2007 y ahora ha regresado ya por el periodo completo de los cuatro años. Sí, definitivamente yo ingresé a este mundo electoral, de la organización electoral, de la registraduría, desde el año 2002, cuando el procurador Maya en su momento me pidió que pasara yo de procurador delegado ante la sección tercera, que es la responsabilidad extra contractual y contractual, a la sección quinta. En el Consejo de Estado, que es la asunto electoral. En el Consejo de Estado, claro. En ese momento habían transcurrido las elecciones del 2002, que tuvieron muchos problemas. ¿Fueron un solo tropel y escándalos y curules controvertidas? Sí. En ese momento nos tocó como procuraduría intervenir ante el Consejo Nacional Electoral para pedir la exclusión de muchos votos, algo que nunca se había hecho en la historia institucional electoral. ¿Que eran fraude? Que eran derivados de fraude de suplantación de electores. Logramos una gran exclusión, pero quedaron muchos votos fraudulentos todavía y hubo necesidad de demandar. Y entonces presenté demanda de nulidad de la elección del Senado de la República ante el Consejo de Estado. Y luego de tres años largos, casi culminando el periodo, el Consejo de Estado declaró la nulidad. Logramos comprobar en un expediente monumental de más de 1.500.000 folios que se había presentado ese fraude en muchas mesas del país. ¿Y eso cambió después la composición? Cambió mínimamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que hubo la demostración de muchos votos fraudulentos, el impacto solamente se producía en los últimos curules. Pero ahí hubo un cambio. Salieron, si no recuerdo mal, cuatro senadores y entraron otros. Otros cuatro. Bueno, pero eso era histórico. Pero histórico, no solamente por el resultado propiamente dicho, sino por el hecho de que era la primera vez que se declara la nulidad de una elección de Senado de la República. Uno tiene la sensación, doctor Galindo, de que antes, digamos, se robaban las elecciones en temas que tenían que ver o que pasaban por la organización electoral con más frecuencia. Alteraban, había suplantación de electores, metían tarjetones que no eran, alteraban los formularios. Hoy yo creo que nuestra democracia tiene muchos vicios, muchos vacíos, muchas cosas horribles, pero no están ocurriendo en la organización electoral. Ocurren en otras instancias. El proceso electoral desde la registraduría ha tenido una depuración. Sí, sí, ha habido una gran evolución, definitivamente. No solamente con el cambio del documento de identidad de la cédula. Acuérdense, las cédulas laminadas blancas, en las cuales las fotos salían muy mal impresas y que era difícil distinguir a una persona de otras, particularmente en algunas zonas del país. Claro. Y se prestaba justamente a que una persona recogiera las cédulas y pusiera a sus amigos a votar varias veces en una o varias mesas. Bueno, mandaban a hacer cédulas por miles. Claro. Porque los controles de seguridad de esas cédulas eran mínimos. Eran mínimos. Eran mínimos. Entonces, con el cambio de documento de identidad, mejoramos sustancialmente la seguridad del proceso. Pero adicionalmente, cada proceso electoral va trayendo muchas mejoras con relación a la anterior. Ya en estos momentos le hemos incorporado mucha tecnología al proceso electoral. Es decir, el proceso electoral tiene muchas fases, muchas actividades. Y en todas ellas ya hay mucha tecnología incorporada. Por ejemplo, para la organización del censo electoral, colocamos ya bases de datos y posibilidad de modificación vía web. En segundo lugar, para la inscripción de candidatos. Antes tenía el candidato que llegar con su sobre de requisitos para presentarlos en la oficina de la registraduría para que le aceptaran la candidatura. Y ahora todo eso se hace vía web, con la digitalización de todos los documentos. Y también en los temas y momentos crónicos y críticos del escrutinio, del conteo de votos. Eso ya está muy sistematizado. Antes cogían esas planillas, borraban, tachoneaban, le ponían más votos a un candidato, le quitaban a otro. Y no había manera de hacerle seguimiento. Hoy eso ha mejorado muchísimo. Ha mejorado sustancialmente por varias circunstancias. La primera, porque el preconteo está siendo cada vez más ágil. Entonces, la transmisión de los resultados, la consolidación de los mismos, está impidiendo que haya una manipulación inicial. En segundo lugar, estamos digitalizando los formularios E14, que son los escrutinos de mesa. Los estamos digitalizando desde el mismo día de la votación y subiendo a la página web, para que cualquier persona, cualquier testigo electoral, cualquier partido, movimiento político, pueda observarlos desde ese mismo día. Y si es necesario hacer reclamaciones o formular objeciones o solicitudes de reconteo durante los escrutinios, ya tiene la materia prima para tales efectos. Adicionalmente, hemos logrado un mejoramiento de los escrutinios. Se ha diseñado un software con muchos mecanismos de seguridad que evitan efectivamente lo que antes se conocía como el voto cantado. Era que una persona, aleccionada para hacer el fraude, cuando veía un voto, no dictaba uno, sino dictaba 10. Y al otro que tenía 100, le dictaba 90. Entonces, al final, eran tan hábiles que los totales le daban, pero se modificaban allí. Ahora, con la tecnología, muchas de esas circunstancias se han superado, se han eliminado. Le corresponde al doctor Juan Carlos Galindo, al frente de la Registraduría, una tarea monumental después del fallo de la Corte Constitucional que le dio el visto bueno al plebiscito. No se conoce el fallo, todavía hay unos temas que estarán por desarrollar en el Consejo Electoral, que habrá que mirar en materia de garantías, que habrá que mirar en materia de la carpintería del plebiscito. Pero plebiscito habrá si se firma el acuerdo final. A ustedes le toca, le viene por delante un plebiscito, doctor Galindo. Pues, obviamente, necesitamos esperar a que se produzca el conocimiento de la sentencia, por un lado, pero por el otro, al hecho sustancial, que es la firma del acuerdo definitivo. Porque ese es el hecho detonante para que se desarrolle todo el procedimiento de convocatoria y de organización del proceso. Usted no puede empezar a preparar el plebiscito si no hay firma del acuerdo final, ese es como su banderazo. No, el banderazo mío será el momento en el cual el presidente le informa al Congreso de la República que quiere y desea convocar al plebiscito y fija la fecha. En ese momento ya tengo yo luz verde para decirle al gobierno nacional, requiero tantos recursos, situémelos. ¿Más o menos cuántos en cuánto? Mire, el estimativo que hemos hecho hasta ahora, porque hasta ahora lo único que hemos podido adelantar son estimativos. De cuál será la infraestructura, los recursos necesarios, el factor humano que requeriremos. Podemos estar hablando de 350 mil millones de pesos. El plebiscito costará 350 mil millones de pesos. Con los estimativos que hemos hecho. No obstante, seguimos nosotros trabajando, viendo dónde se puede bajar acá, dónde se puede maximizar los beneficios del otro lado para ver cómo se puede hacer. La plata, obviamente, usted no la tiene en presupuesto. Tiene que ser una asignación especial que le haga el Ministerio de Hacienda. ¿Cierto? Su presupuesto 2016 no tiene rubro 350 mil millones para plebiscito. Sí, no lo tiene. Y no lo tiene porque nuestro presupuesto 2016 se hace en el 2015. En el 2015 no había todavía ese hecho constituido para definir que iba a hacerse un plebiscito y que ese plebiscito costaba tanto. Eso nos pasa igual, en el caso de la registraduría, cuando hay las elecciones atípicas. Claro. Son elecciones que no estaban previstas dentro del presupuesto de la entidad. Tumban a un alcalde, lo meten preso. O un gobernador, cualquier cosa de esas. Tenemos que decirle a Hacienda, mire, deme, por favor, tantos recursos adicionales para preparar el proceso. ¿Y usted ya ha hablado con Hacienda sobre esa cifra? ¿Usted ya le ha dicho al Ministro Cárdenas, vaya bajándose de ese chequecito que es lo que necesitamos? ¿O eso todavía no ha tenido un diálogo...? No, todavía no hemos tenido un diálogo formal porque no se ha producido el hecho que corresponde. Hemos hecho estos estimativos y los hemos hecho públicos. Seguramente en el Ministerio ya deben saber el valor de lo que puede estar costando este plebiscito. Doctor Galindo, ¿eso establece que habrá un número determinado de puestos de votación que corresponderán a los de las votaciones en las elecciones ordinarias? ¿La gente tiene una zonificación? ¿Está inscrita en unos puestos? ¿Eso se conserva así? ¿La gente podrá votar en los puestos donde está inscrita? Sí, lo que obliga a este plebiscito es a disponer una logística equivalente a una elección presidencial. Entonces, será necesario establecer alrededor de 11 mil puestos de votación en todo el país. El número de mesas... ¿Son 11 mil y una sola tarjeta? 11 mil puestos. 11 mil puestos, una sola tarjeta. El número de mesas de votación, normalmente en las elecciones pasadas, estuvo alrededor de las 100 mil mesas de votación. Obviamente, en la medida en que este proceso es mucho más elemental, más ágil, estamos viendo hasta dónde podemos bajar el número de mesas sin afectar el proceso. ¿Eso ustedes lo hacen con fundamento en alguna encuesta que diga que estime la participación ciudadana? ¿Lo hacen? ¿Cómo calculan cuánta gente puede aproximarse? ¿O es un poco a pulso si ven que los abstencionistas están ganando fuerza o si ven que el tema está más animado? ¿Cómo se calcula cuánta gente puede participar? No, la regla de cálculo del proceso electoral es el censo electoral. En este caso, alrededor de 34 millones 700 mil personas habilitadas para votar. Nosotros tenemos que disponer material electoral y medios electorales para 34 millones 700 mil personas. Así haya quedado ese umbral del 13%. O así la participación histórica haya sido del 10, 20, 30, 40%. ¿Por qué? Tiene que garantizar tarjetas para todos. Porque tenemos que garantizar el sagrado derecho al sufragio, que es un derecho fundamental en cabeza de todos los colombianos. Y, porque si no, imagínese el siguiente escenario. Usted llega a su mesa. Simplemente imprimieron, eran 800 votantes, pero imprimieron por el histórico, imprimieron apenas unos 200. Y usted llega al 201 y dice, por favor, présteme la tarjeta para votar. Se me acabaron. No, 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 nosotros tenemos que garantizar absolutamente el derecho al sufragio a todos los colombianos habilitados para votar, que son 34 millones 700 mil personas. Hay discusiones y polémicas muy intensas en torno del plebiscito, sus reglas, las garantías para la oposición. Falta por conocerse el texto del fallo de la Corte, pero lo cierto es que hay tranquilidad en todas las toldas porque hay una sensación de que estamos en buenas manos en la registraduría. Ya regresamos con el doctor Juan Carlos Galindo y las preguntas sobre el plebiscito que habría de realizarse antes de que termine este año, si se firman los acuerdos. Ya volvemos. Regresamos. Estamos con el doctor Juan Carlos Galindo, registrador nacional, hablando sobre el plebiscito. De lo que se conoce del fallo de la Corte, lo que se ha dicho es, habrá una pregunta de sí o no. La pretensión que había de algunos sectores de que puedan ser varias preguntas, que se podían consultar cada uno de los acuerdos por separado, todo eso, esa discusión ha quedado cerrada. La Corte dice sí o no. Se vota por el sí o se vota por el no. ¿Cómo será esa tarjeta? Eso es una tarjeta con la pregunta que redacten y dos casillas. ¿Habrá casilla para el voto en blanco? ¿Cómo podrá ser esa tarjeta electoral, doctor Galindo? Bueno, debemos definir, como usted bien lo ha hecho, que estamos a la espera de conocer el contenido de la sentencia. Porque en la sentencia dirán todos los pormenores sobre la ley estatutaria de plebiscito para la paz. Allí se interpretarán del golpe algunas falencias, obstáculos o algunas consideraciones constitucionales sobre la ley y debemos esperar a leerla. Sin embargo, ¿qué podemos anticipar? Que efectivamente será una tarjeta electoral con una pregunta, pregunta que en su momento debe ser organizada y propuesta por el gobierno nacional. Esa el gobierno se la pregunta, se la presenta al Congreso y el Congreso la aprueba. Sí, eso está dentro del informe que el señor presidente tiene que presentarle al Congreso de la República al momento de fijar la fecha y su deseo de convocar al plebiscito. ¿En la tarjeta solo va la pregunta? ¿No van, digamos, los contenidos de los acuerdos ni nada de eso? No, solamente la pregunta y dos casillas. Una casilla por el sí y una casilla por el no. ¿No hay casilla de voto en blanco? No hay casilla de voto en blanco. ¿Por qué? Dijo la Corte porque definitivamente se estableció bajo este esquema nuevo, este mecanismo de participación ciudadana novedoso y nuevo dentro del ordenamiento jurídico. Que había espacio también para la abstención. La abstención también podía jugar no participando y que no iba a haber un espacio para el voto en blanco. Entonces dijo solamente sí o solamente no. ¿Esto a qué nos conduce desde el punto de vista electoral? A que en nuestros formularios de escrutinio nosotros tenemos que dejar cuatro casillas. Una para el sí, otra para el no, otra para el voto nulo si votan en los dos sentidos y una para el voto no marcado. ¿Y qué pasa si no marca? Le iba a hacer esa pregunta. Voto no marcado. Claro, Hugo, toca contabilizarlo como voto no marcado. ¿Y el voto no marcado no se le suma ni al sí ni al no? No, no hay voto porque no hay intención. ¿Suma para el umbral o no? Esa es una buena pregunta. Seguramente dentro de la sentencia de la Corte Constitucional nos estará diciendo cómo debe interpretarse eso, porque en la ley estatutaria no aparece nada al respecto. Lo digo entre paréntesis, yo respeto los fallos de la Corte, creo que ahí hay una equivocación garrafal, porque la propia Corte había reconocido en fallos anteriores el derecho a votar en blanco. Yo mismo fui autor de una demanda de constitucionalidad que gané, en la que la Corte establece que el votante en blanco no es un indiferente, no es un ciudadano que no se interesa por su país, es un ciudadano que ante las opciones no siente plenamente realizada su expectativa como ciudadano y como colombiano. Pero eso es lo que ha dicho la Corte y lo que la Corte hay que acatar, y será muy interesante ver en el texto final qué se hace con el tarjetón no marcado. Y me imagino que de ese fallo también dependerán decisiones políticas de quienes se van por el sí, por el no o por la abstención. ¿Qué efecto tienen los votos nulos? ¿Qué pasa con el ciudadano que va y marca el sí y el no? ¿O el que le pone una dedicatoria a los tarjetones? Eso se ha vuelto muy común, lo digo con respeto por los televidentes, la madreada a los políticos en el tarjetón de Senado. ¿Qué pasa con esos votos? El que le pone una retaíla al tarjetón, el que tacha todo, ¿ese voto vale o no vale? Pues hay que atender lo que diga la Corte, y por eso es tan importante para el país, para la organización electoral, conocer el contenido de la sentencia. Porque la ley, todos estos detalles no quedaron contenidos en el texto legal. Entonces hay que mirar qué dice la Corte al haber examinado la constitucionalidad de la ley y haber reparado frente a esas omisiones, esos vacíos, para darle realidad al mecanismo de participación ciudadana. Entonces, pero lo que sí le puedo indicar, Juan, es que el voto, para que sea válido, tiene que mostrar la intención del votante. Correcto. Desde ese punto de vista del voto se vuelve vinculante, se vuelve, tiene un efecto real. Cuando no se marca o el voto es nulo, pues es como si no existiera, porque no se conoció la intención del votante. Le pregunto por los jóvenes, los que están en proceso de sacar su cédula, los que están reclamando su cédula. Hay un punto en el que se corta la expedición de cédulas. ¿Qué pasa con esos nuevos ciudadanos que están en el proceso? ¿Podrán votar los que ya fueron a sacar su cédula y no la tienen en físico? Bueno, ¿quiénes podrán de esos jóvenes ejercer su derecho? Una muy buena pregunta y que nos conduce a una premisa anterior. Es cuál es el censo electoral con el cual se va a preparar el proceso. El censo electoral será el de las elecciones pasadas, con las depuraciones hechas derivadas de los recursos resueltos por el Consejo Nacional Electoral y por los fallos de tutela que se presentaron con ocasiones de la... Los que anularon o incorporaron cédula. Sí, eso generó una dificultad interior. ¿Y los jóvenes quienes murieron se sacan, se hace esa depuración? La depuración se viene haciendo en el sentido de los registros civiles de defunción que se van recibiendo, sirven para dar de baja las cédulas en el censo electoral. ¿Y los nuevos? Y los nuevos se van incorporando hasta dos meses antes de la votación. Es decir, todos los colombianos... O sea que los jóvenes que hoy tengan su cédula alcanzarán, porque estamos a más de dos meses de la votación. Pues no sabemos todavía, por eso es tan importante que se producen los... ¿Cuánto tiempo necesita para prepararlo? Si mañana se firma el acuerdo final, ¿cuál es su umbral de tiempo para estar listo? ¿Cuánto necesita? ¿Cuántas semanas para poder hacer el proceso electoral? Entre seis y siete semanas. Entre seis y siete semanas. Desde el momento en el cual contemos con los recursos dispuestos a la Registraduría Nacional de Estado Civil, podemos preparar el proceso entre seis y siete semanas. ¿Desde el momento en que le giren su chaquecito? Claro, obviamente. Ah, eso no es a partir del momento en que se anuncie. No, no. O sea, usted empieza a contar... Claro, ¿y por qué? Platica en mano. Claro, porque es que a partir de ese momento ya puedo disponer los mecanismos de contratación de los bienes y servicios que se requieren para el proceso electoral. Antes no puedo hacer nada. Claro, claro. Entonces, para entender, se requiere que se firme el acuerdo. Firmado el acuerdo, se requiere que el presidente lo lleve al Congreso. Sí. Llevado al Congreso, se requiere, por supuesto, que el Congreso lo apruebe. Pero simultáneamente, a partir del momento en que el presidente lo presente al Congreso, usted le presenta a Hacienda la solicitud para la plata. Claro. Y a partir del momento en que Hacienda le gire sus 350 mil millones, empiezan a correr las seis, siete semanas hasta la fecha del plebiscito. Correcto, Juan. Pero antes déjeme responderle una pregunta que quedó ahí en el aire con relación a los jóvenes, que me parece bien importante. Los jóvenes que han venido llegando a la mayoría de edad, desde las elecciones pasadas, que tengan su cédula de ciudadanía, que la obtengan hasta dos meses antes de la fecha de votación, podrán votar en el ejercicio previsitario. ¿Y va a volver a abrir un proceso de zonificación? No. ¿O esos jóvenes tendrán que votar en el caso de Bogotá en Corferias? No, los jóvenes, lo que se hace... ¿Dónde votan? Desde hace varios años, se dejó de tener el caso del puesto censo de Corferias como el lugar donde iban todos los nuevos o todos los viejos a votar. O todos los que no encontraban donde votar. Sí, correcto. Ahora lo que se hace es que cuando el ciudadano va a solicitar su cédula, nosotros lo incorporamos directamente en el censo electoral en el lugar donde fue a pedir su cédula, en el puesto más cercano a ese lugar. En el caso de Bogotá, si alguien fue a pedir su cédula en registraduría de Usaquén, entonces saldrá de una vez zonificado en un puesto de Usaquén. Sí, y si nos dio a conocer su dirección, buscamos colocarlo en el puesto más cercano a su residencia. O sea, viene en combo. Le entregan la cédula y de una vez sale zonificado. No, queda zonificado. Queda zonificado de una vez. Claro, claro. Y con esa habilitación el joven simplemente va y ejerce su derecho. Sí, tal cual. Doctor Galindo, en este tema la gente se pregunta por los jurados electorales. Cuando hay elecciones legislativas, elecciones presidenciales, los partidos mandan unos listados para que haya testigos electorales y se busca que en los jurados de mesa no sean homogéneos de un solo partido. Sí. ¿Cómo se procederá aquí? Aquí estamos frente a una elección no partidista. Es un plebiscito. Lo que ha venido haciendo en el pasado la registraduría en el tema de jurados de votación es acudir a las entidades públicas, a las entidades privadas, a las universidades. Y esto lo hice desde el 2007. Resulta que en el 2007, o para las elecciones del 2007, nosotros como registraduría no podíamos llamar a los estudiantes universitarios. Imagínese, Juan. ¿Por qué? Porque no había norma que permitiera eso. De las universidades solo se podía llamar o a los profesores o al personal administrativo. Claro. Y en ese momento hablé con el gobierno nacional para que nos habilitara la posibilidad de que los jurados de votación puedan ser estudiantes, que es la gente más capacitada, y lo logramos, y lo hicimos. Entonces, es posible que aquí tengamos... Claro. Pero ¿cómo generar un antídoto o una garantía para que en una mesa no sean todos jurados amigos del sí o del no, que es, digamos, para evitar fraudes? Bueno, ahí hay una dificultad y es que no sabemos quiénes están por el sí, quiénes por el no de esas altas listas de personas. Lo que nosotros hacemos es, a través de un software, tomamos todas las listas de diferentes fuentes, entidades públicas, privadas, universidades, colegios, siempre de mayores de edad, y de allí hacemos una mezcla y aleatoriamente se van conformando las mesas de votación. Con un remanente. Dejamos siempre un remanente de 10, 15% de adicionales, por si acaso no llegan los jurados de votación, porque adicionalmente hay que capacitarlos, y los tenemos que capacitar. Entonces, lo que queremos garantizar con eso es que haya de muchas listas personas que vengan de diferentes, para evitar la homogeneidad de los jurados. Pues muy interesante. Qué bueno que esto esté en sus manos, que usted conoce la entidad que lo ha hecho muy bien, porque lo que se viene es una jornada muy sensible para este país. Lo triste de estas conversaciones, cuando son tan ilustrativas, es que se pasan rapidito los minutos, y aquí ya me indican los productores que se nos ha agotado el tiempo, doctor Galindo. Pero lo que espero es que esta sea la primera de varias conversaciones que podamos tener en este programa. Con el mayor gusto. Y algo que quiero decir a todos los colombianos, es que cuentan con una registraduría, con un personal excelente, capacitado, de trayectoria, muy motivado para prestarle al país todo su empeño y sus servicios. Así que pueden contar con plenas garantías para la organización de este proceso. Qué bueno. De pronto, sentencia en mano, dentro de unas semanas, podemos hacer un segundo programa en el que podamos contestar algunas de las preguntas que hoy nos han quedado sobre la mesa, porque no conocemos el texto del file. Con el mayor gusto, Juan. Muchas gracias, doctor Galindo. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. Aquí estaremos mañana, en nuestro horario habitual, a partir de las 10 de la noche, en la otra cara de La Moneda. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó La Universidad Sergio Arboleda presentó Gracias.